Ahora comienza la película con la super mezcla de Mega DJ Revolution. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver, se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar, me he buscado en toda parte y no la pude encontrar, dígame usted cantinero si no está aquí en este bar, dígame usted cantinero si no está aquí en este bar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada, la que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. Cada vez me enamoro más de mi niña linda y orgulloso me siento yo cuando alguien la mira, pero mía será mía. ¡Mega DJ Revolution! ¡Mía no más! ¡Mía no más! Que se mueran de envidia y Dios, quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica, la envidia no mata, pero mortifica, voy a darle motivos, que mueran de envidia, voy a darle motivos, que mueran de envidia. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ya me mueran más. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ah, 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 yeah. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Yo no soy celoso, quien quiera tenerla, yo no soy celoso, el que quiera tenerla. El mundo critica, pero no mantiene, el mundo critica, pero no mantiene a Dios. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Estás en la mezcla, estás en la mezcla con Mega DJ. Mega DJ Si es fracaso mamá, tú no tienes la culpa, tú a mí me lo dijiste. Que pensara muy bien, porque en la vida existe, amores como Alicia. Música Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así, leyendo en ella todo se lo di. Si, ay caramba, que dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa, porque de ti él se enamoró. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Ay nana, ay nana, me enamoré y no sé cuándo fue. No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Música Este verde de tus ojos, mami, en el mundo no aparece, ay Dios. Este verde de tus ojos, ay, en el mundo no aparece, ay Dios. Cuando tú miras los hombres, mami, te juro lo compromete, ay Dios. Mami, 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 ven, te quiero ver, ay Dios. Ven, te quiero ver, ay Dios, ven, te quiero ver, ay Dios. Ven, te quiero ver, ay Dios. Música Música El verde de tus oídos, mami, solo lo refleja el mar. Este verde de tus ojos, ay, solo lo refleja el mar. Y en mi vida se refleja el mar. Y así me inspiro a cantar, ay Dios. Mi nombre mía, ven, ven, te quiero ver, ay Dios. Te quiero ver, ay Dios, ven, te quiero ver, ay Dios. Música Soy yo, mami, Luis Vargas, el rey supremo, mami. No te confundas, chichinha. Música Música El mundo va a escuchar una bachata de novelas, ahora. Música Suena rubia, la guitarra nace. Música Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se joven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Música Pero se van a quedar con los crespos hechos. Música 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 De ti me separo, no quiero ya nada. Tú tienes la culpa por ser tan extraña. Tu amor es como una de esas cosas raras. Que nublan la mente, que agitan el alma. De ti me separo, porque yo no puedo soportar la angustia. Saber que te quiero, no espero ya nada. Saber que te quiero, no espero ya nada que venga de ti. De ti me separo, que seas muy feliz. No hay rabia, no hay odios, así es el amor. Nosotros comprendemos, esa es la razón. Me quieren, te quiero, pero entre los dos inevitable la separación. De ti me separo, porque yo no puedo soportar la angustia. Saber que te quiero, no espero ya nada que venga de ti. De ti me separo, que seas muy feliz. Música El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas, amor, en sus respuestas. Y para su dolor, solo fui. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín. Y le decía, vete, tenemos que vivir. Música Y los muchachos del barrio le llamaban boca. Y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron verde. Y ella gritó, no señor, ya no ves. Yo no estoy loca. Estuve loca ayer. Pero, por favor, por favor. Mega DJ Revolution. Música Voy pa' allá, voy a buscar, la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita. Música Bendita sea todas las mujeres, india blanca y morena. Música Música Yo llegaré y la besaré, aunque peleé con cualquiera. Música 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 Porque te fuiste y me dejaste, si soy el macho de tu vida mami. Música No soy culpable de que esa boda, la infidia era tu familia. Música Y te hizo sentir mujer, mujer. Música 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 Ay, que nadie me abre en contra de ella. Que voy pa' allá. Es que me gusta esa mujer. Que voy pa' allá. Amigo mío si la ve. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Dígale, 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 dígale. Que voy pa' allá. Mami, mami, abre la ventana. Que voy pa' allá. Y a mi mami, abre la persiana. Que voy pa' allá. Pónteme bien, pónteme bien. Que voy pa' allá. La-da-da, la-da-da, la-da-da La-da-da, la-da-da, la-da-da La-da-da, la-da-da, la-da, la-da We love Mega DJ Revolution